Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. La Contraloría General de la República le puso el ojo a los giros realizados por más de medio billón de pesos que le hace la ADRES a las instituciones prestadoras de servicios médicos en el país, en donde encontraron presuntas redes en las que coincide una IPS, médicos con servicios o atenciones atípicas y ambulancias que llevan a los accidentados al mismo prestador de salud. Los más de 25 mil millones de cobros por tratamientos que autorizaron solo dos médicos ortopedistas. Un médico, curiosamente, atendió 76 personas accidentadas en un solo día, lo cual es claramente un nivel de atención atípica. Análisis en los que el ente de control se basó en más de 2 millones de accidentes en los que se estima que el 13% fueron respaldados por el Estado. Donde se evidenciaron giros de la ADRES a diferentes IPS por concepto del pago de atención médica a pacientes accidentados sin SOA, observando que el 44% fueron giros realizados a solo 8 IPS, ubicadas en departamentos como Valle del Cauca, Atlántico, Córdoba, Magdalena y Cesar, por más de 239 mil millones de pesos. Adicionalmente, la Contraloría General encontró que dentro de las personas presuntamente accidentadas, 15 de estas habían fallecido antes del accidente, por lo que las IPS cobraron más de 129 millones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.